Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Hoy día de Andalucía, por eso me he venido aquí a San José. Estaba entre elegir la Alpujarra o la costa. Al final he elegido la costa porque hace muchísimo frío. Estábamos a 12 grados en la costa y fijaos, en zona de la Alpujarra almeriense como Alcolea, por ejemplo, hoy amanecían a 4 grados centígrados, quería decir, y lo mejor no vamos por la costa y fijaos qué día tan estupendo aquí en San José. Que no hay ninguna nube y un cielo espectacular. Hoy día de fiesta en la comunidad de Andalucía, 28 de febrero, y os tengo que hablar, que ya queda menos para que podáis adquirir el libro Bienvenidos al Apocalipsis, y os quería anunciar que dentro de ese libro hay una sorpresa. Hay una sorpresa muy interesante, bastante interesante. También relacionada con la novela El Arconte. Doy alguna pista. Sabéis que cuando hablo de la novela El Arconte digo que siempre que está entre la ficción y la realidad, ¿no? Hay parte de realidad y parte de ficción. Bueno, pues, en Bienvenidos al Apocalipsis, revelo, revelo un hecho de la novela El Arconte que ocurrió literal, literal y un hecho importantísimo. Y hasta ahí puedo leer, os dejo en ascoa. Os dejo en ascoa. Todo es muy importante, pero como realmente los españoles, que fijaos que en los años 60, 50, 60, decían que España era la reserva espiritual de Europa, porque mientras que en el resto de Europa se paganizaba y, en fin, tenía una cultura prácticamente que ya dejaba a Cristo al margen, o aquí España sigue siendo un país fuertemente espiritual. Hoy ya somos como el resto de los europeos, que es decir, somos un país mediocre más, sin ninguna seña prácticamente, con cada vez menos seña de identidad. Eso es lo que querían los españoles y han abandonado todas sus transiciones, toda su historia, como que le han dado la espalda, una pena, una auténtica pena, porque España ha sido un pueblo que ha luchado siempre al lado de las fuerzas del bien y ahora se han convertido no solo en un país mediocre más, europeo, sino que ahora pertenecen al eje del mar, promocionando, pues, ideologías como la cultura de la muerte. Ya sabéis, eutanasia, aborto, etcétera, 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 etcétera. Una auténtica pena, una auténtica pena, porque un pueblo que lo tenía prácticamente todo, todo. Bueno, pues en ese libro, en Bienvenido al Apocalipsis, os revelo un dato que ocurrió real. Real. Y es demorador. Auténticamente demorador. Poquito a poco, poquito a poco. Iremos develando más detalles. Venga, gracias y feliz día de Andalucía. Hasta luego.